Amigos, y como siempre venimos a visitar a nuestro gran amigo Daniel Camacho de Rally Chevrolet para saber todo lo que ofrece en esta primavera, en este verano, el calorcito de Tucson, Arizona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, estamos al 100, como siempre. Como siempre, con mucha energía y bueno, pues con tantas buenas noticias que tienes. Dime, ¿qué es lo nuevo que está llegando a Rally Chevrolet? Están llegando muchos, muchos vehículos nuevos, está llegando el nuevo Equinox eléctrico, el nuevo Equinox eléctrico, muy familiar, muy disponible para la familia. Está también el Blazer EV, el Blazer EV, está bien padre, bien deportivo, es súper rápido, súper veloz y mucho estilo, trae mucho estilo por afuera, por adentro del interior está fenomenal y todos los Blazer EV tienen 7,500 dólares de descuento, no importa el income, no importa nada, todos van a tener 7,500 dólares de descuento los Blazer EV. Ajá. Y aún más. Y aún más, más, más. Están llegando las nuevas, el nuevo diseño, la Chevy Traverse, con nuevo diseño, se miran bien suave, se parecen mucho a un estilo como las tajos. Suave. En cuanto llegan se están vendiendo, otro bueno de eso es que también estamos recibiendo muchos Traverse usados a 2018, 2019, 2020, estamos recibiendo muchos para las familias y también se están yendo como pan caliente. Como pan calientito, ¿no? Si no agarran uno nuevo, agarran uno usado. Ajá. Y fíjate que lo bonito es de que siempre las familias están buscando pues algo nuevo y algo que de verdad los lleve hasta Sonora, donde quieran ir de vacaciones, especialmente ahorita aprovechando las vacaciones de los niños, ¿verdad? En el verano mucha gente sí está intercambiando sus camionetas de 5 pasajeros con una truckloads de 7 a 8 pasajeros, Marisa y toda la familia para México, para Rocky Point, para San Carlos, para todos los lugares, para San Diego, para California, están muy suaves esas camionetas y se están vendiendo mucho, se pueden ordenar si es que quiero una de un color, que te quiera. Sí, específico que ellos quieran. Se pueden ordenar y luego también pues tenemos todos los demás carros, los iguanos de gas, los Corvette, ¿está alguien de ahí y quiere un Corvette también? Ah, no, 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 los caballeros que dicen, ok, cumplo 50 años y ese es mi regalo, o los 40, ¿no? Entonces ya saben amigos que aquí en O'Reilly Chevrolet tiene todo lo más nuevo, lo más bonito en carros usados, carros nuevos y bueno pues como nos acabas de dar la noticia de todos estos que llegan nuevecitos a O'Reilly Chevrolet aquí en Tucson, Arizona y especialmente está fácil de llegar aquí al otro lado del Park Place Mall, del Park Place Mall. Muchísimas gracias porque siempre, siempre O'Reilly Chevrolet nos atienden como en familia y ustedes a pues todos, casi todo el personal habla español y bueno pues felicidades a Daniel Camacho y a todo el personal aquí en O'Reilly Chevrolet. Ándale, y estamos entrenados para atenderlos como se merece, como familia, a escucharlos, muy importante escuchar al cliente para que nos diga qué es lo que anda buscando, qué necesita y ahí está el detalle, escucharlos. Al escuchar a una persona la gente se siente que pues bien, dice, y le vendemos el carro que necesitan. No el carro que les quiera vender en otro lugar, pero así pasa, así pasa y aquí siempre el trato del cliente es primero y de ahí sale todo lo demás. Bueno pues así es amigos, aquí en O'Reilly Chevrolet se les atiende en español y en persona Daniel Camacho con mucho gusto cuando ustedes mencionan Nuestra Hora con Leti, ahí les dan otro descuentito. Y bueno pues así es como continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.